Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Ocho Bells with Friends. ¿Necesitas refrescar estos conceptos? Quédate y mira este vídeo. Antes de empezar, una de las cosas que debemos tener en cuenta es que los ingleses no utilizan, a diferencia de nosotros, los números cardinales a la hora de decir las fechas, sino que utilizan los números ordinales. ¿Y cómo sería eso? Pues en lugar de decir, por ejemplo, el 4 de julio, como nosotros, ¿no? El 4. Ellos dirían the 4th of July, que sería como el 4 de julio. Y lo mismo, ellos no dirían 23 de junio, sino que dirían the 23rd of June. Esta sería la primera cosa que debemos tener en cuenta, pero además, entre ellos mismos, los ingleses tienen dos formas distintas de hacer las fechas, que sería la forma británica y la forma americana. En cualquier caso, no os preocupéis, porque vamos a tratar y ver las diferencias entre ambas, para que, pues si habláis más un inglés americano, pues lo podáis tener en cuenta. Y del mismo modo, si vuestro inglés, por el contrario, pues es más británico, pues que también podáis hacer las fechas, pues como los británicos lo hacen. Igualmente, y antes de empezar ya directamente a ver cómo son las distintas formas, ¿no? La americana y la británica a la hora de hacer las fechas, cabe hacer un repasito muy, muy, muy rápido sobre cómo son o cómo se dicen los números ordinales y cuáles son en inglés. Pues bien, muy rápidamente, los números ordinales son aquellos que establecen un orden, ¿no? Pues lo que para nosotros en español sería primero, segundo, tercero, cuarto, etc. Respecto a los números ordinales en inglés, y una cosa que vamos a tener muy clara, y os voy a dar un truquito para que no os equivoquéis más, es que los números ordinales en inglés siguen una estructura, lo cual, pues, oye, es fácil y nos ayuda mejor a no equivocarnos cuando los decimos. Pues tal y como podéis ver, si queremos decir, pues, el primero, ¿no? Cualquier número, pues, 21 o 1, etc., en números ordinales, detrás del 1 escribimos una S y una T, y se pronunciaría como first, de nuevo, first. Para hablar del número 2, del segundo puesto, utilizaríamos una, detrás del 2, cuando lo escribimos pondríamos una N y una D, y se pronunciaría como second, y, en cambio, cuando utilizamos o cuando decimos un número que sea el 3, por ejemplo, diríamos, bueno, escribiríamos, perdón, el 3 y luego al lado una R y una D, y diríamos third, de nuevo, third. ¿Y qué pasa a partir del cuarto número para adelante? Pues muy fácil, que ponemos una T y una H, pues sería the fourth, para decir el cuarto, the fifth, para decir el quinto, el sexto sería sixth, este es un poco difícil, sixth, para decir el siete sería seventh, y tendríamos como este de G que hace la T y la H juntas, que sería como si al final del número tuvieras una Z, ¿no? Seventh, sixth, eighth, ninth, etc. Igualmente, en la siguiente diapositiva os he puesto una pequeña chuletilla con los números que habéis de tener más en cuenta. Pues como podéis ver, uno, dos y tres, primero, segundo y tercero sería first, second and third. A continuación sería, para decir pues el 21, 22 y 23 de X mes, sería twenty first, twenty second and twenty third. Y para decir el día 30 y el día 31 del mes sería thirtieth, y para decir el 31 sería thirty first. Probablemente estaréis preguntando, ¿y qué pasa con los números once, doce, trece? ¿No? Porque también tienen un uno detrás. En este caso sería eleventh, twelfth and thirteenth. ¿De acuerdo? Esta pequeña distinción cabe que la tengamos en cuenta, pero para el resto de números del mes, siempre, pues, bueno, uno, dos y tres con st, nd y rd detrás del número cuando lo escribimos. Lo mismo pasará con 21, 22 y 23 y con el número 31 del mes, ¿vale? El resto de números del mes, al igual que pasa con el día 30, tendrán una T y una H. Pues, por ejemplo, si queríamos decir, queremos escribir 11 de mayo, escribiríamos como el once y una TH detrás del uno. Del último uno, o sea, detrás del once. Y luego pondríamos el mes, ¿vale? Una vez tenemos esto en cuenta, esta chuletilla quizá os ayuda un poco más. Igualmente no os preocupéis porque al final del vídeo tendremos también un apartado con ejercicios para que podáis practicar. Y si cualquier, igualmente si tenéis más dudas, lo podéis dejar en los comentarios que yo responderé encantada tan pronto lo vean. Así que por eso no os preocupéis que una vez veáis este vídeo, cómo hacer y cómo decir las fechas en inglés os va a quedar súper claro. Una vez ya hemos refrescado cómo son los números ordinales y cómo se dicen respecto a las fechas en inglés, ya podemos pasar a hablar de las distintas formas que hay en inglés para hacer las fechas. Que como habíamos dicho antes, hay dos formas, una que es la forma más americana y otra que es la forma más británica. Respecto a la forma británica, vemos aquí cómo es su estructura, que sería día, mes y año. Que en realidad tiene o sigue la misma estructura o patrón que seguimos nosotros cuando hablamos en español, ¿no? Que decimos el día, el mes y el año. Igualmente hay algunas pequeñas cositas y unas pequeñas distinciones que cabe que tengamos en cuenta que ahora las vamos a ver. Como podéis ver en la diapositiva o en el PDF, hay como dos fechas distintas, vamos a hablarlas. La primera de ellas es la que veis aquí, 2 de julio. Cabe tener en cuenta una cosa súper importante y es que da igual que sea la forma británica que la forma americana, el mes siempre se escribe en mayúscula, tengámoslo en cuenta, por favor, siempre, siempre pondremos el mes en mayúscula. ¿De acuerdo? Entonces, una vez ya hemos dicho esto, vamos otra vez a mirar bien las fechas. Pues, como veis, la primera fecha sería 2 de julio. ¿Veis cómo está escrito? Entonces, lo más común es que digamos, ah, vale, pues 2 de julio y ya está, ¿no? Vemos cómo está escrito, 2 de julio. Sin embargo, los ingleses, los británicos, para entendernos, no lo pronuncian así. Una cosa es cómo escriben la fecha o cómo la ves escrita y la otra es cómo tú pronuncias la fecha en inglés. Entonces, si bien así estás bien escrito, recordaros siempre, sé que soy muy pesada, pero es que es muy importante, el mes siempre en mayúscula, pero sin embargo se diría the second of July. ¿Os dais cuenta? Siempre ponemos the, después el número ordinal, of y el mes. Esto es cuando lo pronunciamos, porque cuando está escrito es tal y como está aquí en pantalla, el 2, seguido por la terminación nd en este caso, y luego el mes escrito en mayúscula. Pero cuando lo pronunciamos sería the second of July. Vamos a ver igualmente otro caso. En el segundo caso sería el 23 de junio. Entonces, si lo escribiéramos, se escribiría tal cual, tal y como lo veis subrayado en negrita, el número 23, la terminación nd y el mes escrito en mayúscula. Pero, ¿cómo lo pronunciaríamos? ¿Cómo se tendría que decir? Pues bien, se diría tal y como está escrito entre comillas al lado. El 23 de junio sería the 23rd of June. De nuevo, acordaros, ponemos al principio la partícula o el artículo the, luego decimos el número, perdón, 23rd, acordaros que es un número ordinal, no cardinal, no podríamos decir the 23, eso está mal. The 23rd, luego la partícula of. Y el mes, June. The 23rd of June. O, como habíamos dicho antes, the 2nd of July. ¿De acuerdo? Y esta sería la forma de escribir y de decir las fechas de la manera británica. Como podéis ver, no tiene mucho misterio. Simplemente acordarnos el número ordinal, el mes siempre en mayúscula, y luego cuando nosotros pronunciamos o decimos en voz alta la fecha, hemos de decir the, después el número ordinal, of y el mes, tal cual. No tiene más misterio. Son simplemente tener en cuenta estas pequeñitas cosas y ya estaría. Ya sabríamos decir la fecha en la forma británica. Vayamos igualmente a ver ahora cómo lo hacen los americanos. Pues bien, los americanos tienen unas pequeñas distinciones respecto a la forma británica de decirlas o de hacer las fechas. La primera cosa que más nos llama la atención es la estructura o el orden en que ellos dicen las fechas. Y es que si bien los británicos y nosotros decimos día, mes y año, los americanos dicen mes, día y luego el año, lo cual puede dar un poco, puede prestar un poco confusión. Pero bueno, tengamos esto en cuenta. Mes, día y año. Vamos a ver igualmente unos ejemplos para que nos quede más claro. Tal y como podéis ver en los ejemplos, primero ponen el mes en mayúscula. Esto da igual que estés diciendo la fecha de forma británica que americana, que las fechas siempre se escriben el mes, perdón, en mayúscula. Siempre pondremos el mes en mayúscula. Pero ellos ponen, los americanos ponen primero el mes y luego el día. Que el día también ha de estar en forma ordinal, ¿vale? Esto sí que se mantiene en ambas formas. Mesa en mayúscula y número ordinal. Entonces, volviendo a recapitular un poco y viendo el ejemplo que tenemos aquí, sería, como podéis ver escrito en negrita, may y luego el número y la terminación, ¿vale? En este caso, como es el 2 de mayo, tendría la nd. Pero, ¿cómo lo pronunciamos? ¿Creéis que decimos may the second? Pues no, en este caso dirían may second y luego el año. El siguiente caso sería el 23 de junio, que lo escribirían tal y como aparece en negrita, ¿no? El mes en mayúscula y luego el 23 con la terminación RD para que se sepa que es un número ordinal. Y dirían June 23rd. Y luego, si quisiéramos hablar del 26 de octubre, pues dirían October 26th, ¿de acuerdo? No tiene más misterio realmente. Entonces, ¿cuál es la distinción o cuál es la diferencia entre las fechas británicas y la forma de decir las fechas americana? La estructura es distinta, como podéis ver, los británicos dicen día, mes y año y los americanos dicen mes, día y año. Y luego también que los americanos suelen omitir o no suelen decir las partículas the y luego el of, ¿no? The second of June. Pues ellos dirían June second. O incluso podría decir June the second, pero tampoco es muy normal. Entonces, simplemente eso, que lo tengáis en cuenta. Los americanos cambian el orden y luego se comen las partículas the y of. Y ahora bien, una vez que ya hemos visto las distintas formas, tanto la británica como la americana, os he dejado aquí unas fechas para que si os animáis, me dejéis en comentarios cómo se dirían las fechas. Si lo queréis, lo podéis escribir tanto en americano como en británico para, pues nada, para que podáis practicar un poco. Igualmente, si os ha quedado alguna duda una vez hayáis visto este vídeo y queréis preguntarlo, como he dicho antes, no os dé vergüenza, dejádmelo en comentarios que tan pronto yo lo vea os voy a contestar. Porque como ya sabéis, nuestra intención es que todos juntos podamos aprender inglés. Y ya está, me ha encantado teneros aquí un día más, me encanta que podamos interactuar entre todos. Y como siempre digo al final del vídeo, dudas, preguntas, sugerencias, nos encantaría escucharos, nos encantaría saber qué es el tipo de contenido que os gustaría que hiciéramos, porque al final 8 Bells with Friends lo hacemos entre todos juntos. Así que ya sabéis, no tengáis vergüenza, me encantará leeros a todos. Y sin más, take care, I love you all, and see you in the next video. Bye. Bye.